Si no se escucha, sí, la mayoría sí que escuchan. Gracias por tenerlo. Hay una parte de gente con teléfonos móviles que tienen que conectar el audio, me parece, veo aquí, pero yo creo que podría seguir empezando. Vale, a mí me parece bien también ir empezando y ya que vayan entrando y enganchándose en el punto que sea, porque tenemos dos horitas y vamos a intentar utilizarlas y disfrutarlas lo mejor posible. Así que comienzo, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí un viernes tarde en este taller. Tenemos aquí a Carlos Serrano en los mandos técnicos que nos está ayudando. Y aquí tengo a mi gran compañera y ponente esta mañana de la dimensión social, Ainhoa Ruiz, que también va a ser apoyo. Me voy a apagar yo ahora, ¿vale? Vale, Ainhoa, pero ahí sigue, como la bodhisattva en la sombra, que dice el programa de Radio 3 que yo escucho. Bueno, pues mirad, Ainhoa va a estar ahí pendiente también del chat que va a permanecer abierto durante las dos horas que va a durar el taller. Así que cualquier sugerencia, cualquier comentario que sintáis significativo, cualquier pregunta o duda, ahí va a ir cayendo. Lo que no os puedo asegurar es que no lo vamos a ir retomando en el momento porque ya veis que es un taller con muchos participantes e interrumpiría constantemente. Entonces, para intentar optimizar el tiempo y llegar a exprimir lo máximo el objetivo que tiene este taller, lo que yo os propongo es lo siguiente. Yo tengo una lista de ejercicios que vamos a ir haciendo. Yo os adelanto que os facilitaría mucho y os sugiero que tengáis una libretita y un boli o un lápiz o una pluma con lo que os apetezca escribir y disfrutar con ello porque, bueno, va a ser de ir apuntando cositas. Son trabajos muy individuales, muy introspectivos, pero que ayudan la escritura para que salgan, para ordenarlos, para verlos fuera de nosotros y tienen su impacto también. Entonces, que cada persona, por supuesto, se cuide. Si uno quiere estar tumbado y no escribir, mejor estar así, que se cuide y sepa cómo es mejor para él o para ella. Pero yo os sugiero eso, si queréis sacarle el máximo partido y el cuerpo, la mente y el corazón os lo permiten, pues que tengáis ese papel a mano. Porque vamos a ir sucediendo una serie de ejercicios que van a exigir. Es un poquito de escritura, ¿no? Espero que sea dinámico. Son cosas muy diferentes, bebidas de fuentes muy diferentes y sobre todo muy a lo práctico, ¿no? El taller está al servicio del cultivo interno, interior de cada uno. Hablábamos de que en la espiritualidad o comenzamos por uno mismo a mirarnos o lo tenemos difícil, ¿no? Para poder abordar esto con los otros, ¿no? Entonces, ese es el elemento principal y lo que vamos a trabajar es con nosotros mismos. Debería que os dejarais experimentar cualquier cosa que venga, que soltéis también cualquier expectativa que haya para poder estar abiertos, ¿no? Como casi todo en la vida, cuanto uno más da, más puede recibir. Entonces, cada uno sabrá hasta dónde quiere llegar. Y ese es parte del autoconocimiento, ¿no? Así que te invito, pues, a confiar mucho en ti y en que este es un regalo de dos horas también que te das y que raramente encontramos para poder dedicar a unos ejercicios así como los que te voy a proponer, que alguno, pues, igual te resulta más revelador, otro menos, o todos, o ninguno. Eso será la experiencia personal de cada uno, ¿no? Están dirigidos sobre todo a facilitar, a facilitar ponernos en contacto con eso que llamamos sentido de vida, que puede tener muchas definiciones. Yo he seguido un poco la de Víctor Frankel, que hablaba esta mañana, y Víctor dice, al sentido de vida no se lo inventa, se lo encuentra, pero hay que trabajarlo a veces, ¿no? A veces está muy claro, otras veces no. Es un método menos retrospectivo que enfocado al futuro, ¿vale? El para qué, también que os hablaba esta mañana, es un sentido de vida para qué. De lo que aprendí, de lo que hubo, para qué. Hacia adelante, ¿no? ¿Qué puedo hacer con la vida que me queda, que aún en tiempo es incierta totalmente, ¿no? Como decía Víctor Frankel, es la primera fuerza motivante en el hombre, es esta lucha por encontrar sentido a la vida, y a veces los contextos sociales, de enfermedad, emocionales, nos lo dificultan mucho, ¿no? Pero se trata de que, aunque ese sentido de vida es algo dinámico, porque se mueve mucho, se mueven las etapas de vida, se mueve según las relaciones, se mueve igual de un día a otro por cosas que ocurren, es algo dinámico. Por eso esa búsqueda, de alguna manera, es constante, porque no es una búsqueda como algo que tengamos que encontrar y agarrar, ¿no? Es como un camino que seguimos en contacto con nosotros, es ese camino el que da fortaleza, ¿no? El que nos enseña las vulnerabilidades, el que nos enseña quiénes somos, y podemos estar en contacto todo el tiempo con eso que nos limita y con eso que nos fortalece. Es el contacto con el ser interno y con las necesidades reales de autorealización que nos llevan a la sanación, que nos llevan al equilibrio y a poder estar bien, ¿sí? Entonces, el sentido de vida es algo subjetivo, es algo dinámico, como digo, es algo único, es irrepetible, puede ser específico, lo tiene que encontrar uno mismo, nadie lo puede encontrar por ti. No nace con la existencia, sino que hace frente a la existencia, y muy importante también, se lo busca en el mundo y no en la psique, no es un pensamiento. Es algo que está y que podemos ir encontrando en relación con lo que hay fuera, ¿no? Es ese algo por qué vivir. No quiero extenderme mucho más porque tenemos ejercicios para hacer varios y según nos vaya el tiempo, nos dará tiempo a dar la redundancia, a hacer algunos más o algunos menos, pero el tema es la calidad, que podamos tocar ese ser interno a través de ellos. Ojalá y sea así. Voy a compartir pantalla. Bueno, solamente decir que quizá alguno de los ejercicios, precisamente este conectar con las profundidades nuestras, a veces nos lleva a zonas incómodas, nos saca de la zona de confort. Suelen salir resistencias a veces, ¿no? O para qué estoy haciendo esto, qué tontería, qué aburrimiento, o esto mejor en otro momento. Bueno, observarlo y que cada uno haga según sienta, según sienta, ¿no? Pero que sepa que puede ser de ahí, ¿no? Lo que está ocurriendo viene de ahí, ¿no? De tocar alguna zona incómoda. Yo aquí voy a hablar con muy poco tabú, así que espero y sé que haya ahí un público que cada uno sabrá adaptar y darle su propio sentido y ojalá y podáis optimizar eso, todo lo que os pueden permitir estos ejercicios que os propongo. Voy a compartir pantalla, como os decía, y nos vamos a poner ya a ello con el primer ejercicio en el que, bueno, veo que algunas, puedo ver algunas caras, ¿no? Y ya en la pantalla. Os pediría que si os apetece cerrar los ojos, los cerréis y no los mantengáis abiertos, pero con una mirada abierta, ¿no? Que el globo ocular esté, no esté tenso, que podamos relajarnos un poquito, ¿no? Para dar comienzo en este taller, poniendo un poco nuestra atención en la respiración, porque así es como va a ser nuestro primer ejercicio. Disculpad, porque ahora hay un problemita para compartir algo, aquí ya está resuelto. Muy bien. Bueno, ejercicio 1, como os decía, mirad, con estos platillitos vamos a hacer breve, comenzar una actividad nueva. Así que voy a tocarlos y vamos a hacer un pequeño ejercicio de entrar en contacto con el silencio y con la quietud de nuestro cuerpo para observar cómo estamos, cómo es este punto de partida. Os invito. Os invito, como os decía, a cerrar los ojos, si es cómodo para ti hacerlo ahora mismo o durante el ejercicio. Y te invito a llevar toda tu atención ahora mismo a tu cuerpo, a las sensaciones que tienes en tu cuerpo en este preciso momento, tomando conciencia de la postura que has elegido para comenzar este taller. Puedes sentir alguna tensión localizada en algún punto de tu cuerpo en particular. Y así observamos desde la planta de los pies, las piernas. O sea, la zona de la pelvis, si estás sentado o sentada, puedas sentir ahí una sensación de peso. Sobre la silla, sobre el sofá, el abdomen, la espalda, el pecho, los hombros. ¿Cómo se siente tu cuello ahora mismo? ¿Qué sensaciones tienes en tu cara? Desde ese breve escáner te invito a llevar tu atención a la respiración, si es posible hacerla por la nariz. Inhalamos y el aire entra a través de las fosas nasales y vuelve a salir por la nariz. Podemos poner la tensión en el abdomen, en cómo se hincha y se relaja. Cómo ese aire puede ser como una caricia en esa zona central de tu cuerpo. En ese movimiento. Y cuando inspiro, simplemente me doy cuenta de que estoy inspirando. Y cuando exhalo, También me doy cuenta de que exhalo y relajo todo el cuerpo, relajo la mente, cualquier pensamiento. Suelto cualquier preocupación, cualquier expectativa. Simplemente descanso en este ritmo de tomar aire y de dar aire. Tomando contacto con este momento presente, en este taller que estamos comenzando. En el que te invito también a preguntarte cuál es tu intención al estar aquí hoy. Puedes estar abierto o abierta a todo lo que ocurra durante estas próximas horas. Puedes estar abierta a que haya cambios o a que no los haya. Puedes soltar cualquier expectativa. De llegar a alguna conclusión, de alcanzar algún estado emocional. Puedes soltar todo eso ahora. ¿Cuál es tu verdadera intención al estar aquí hoy? Puedes sentir como si te asomaras a un pozo y tiraras una piedrecita y esa piedrecita fuera tu intención. Atravesando el agua y es llegando cada vez más profundo. Y quizá no haya respuesta. Pero puedes conectar con esa experiencia. Y sentir como esa pregunta va yendo cada vez más profunda. ¿Cuál es tu intención? Con este breve ejercicio de bienvenida. En el que puedes ir abriendo los ojos a tu ritmo, a tu manera, moviendo el cuerpo si necesitas. Te invito a escribir esas primeras palabras en ese cuaderno, en esa hoja, si quieres brevemente, sobre cuál es la intención que ahora mismo tienes. Voy a dar nada un par de minutitos, que algo sea breve y rápido, algunas palabras que puedan ser esa hoja de ruta o esa brújula que ahora mismo sientes dentro. Gracias. 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 Bien, bueno, ¿se ha quedado algo en el papel? Bien, por lo menos algo que nos marque, que luego lo leamos. En algún otro momento podemos retomar esto que escribimos esta tarde y recordar ese recorrido que hicimos. Uy, alguien creo que está como escribiendo sobre la diapo, ¿no? Parece. Bueno, no importa. Vamos al segundo ejercicio. Mirar, esta mañana hablaba yo sobre la pirámide de necesidades de Maslow y este siguiente ejercicio que también va a ser muy breve, pero nos va a ayudar a hacer como un poco un mapa. La idea es ayudarnos a ubicarnos dentro de un mapa amplio, holístico, donde estén todas estas dimensiones que estamos hablando. Entonces, sobre estas dimensiones construí esta tabla que me gustaría que, bueno, como es breve, también la podéis reproducir vosotros. Y os doy cinco minutitos para poder marcar allí, ¿no? De las necesidades fisiológicas, hablamos de las más básicas, las de supervivencia. La respiración, el alimento, la sexualidad, lo más básico, ¿no? En las de seguridad está todo el tema de protección, ¿no? De poder tener un hogar donde vivir, un lugar seguro, ¿no? No estar en un país en guerra, la protección, ¿no? El sentirse protegido. En aceptación social estaría el tema de las relaciones, ¿no? De la conexión con los otros, de tener relaciones de afecto activas con otras personas. En las de autoestima hablaríamos de aquellas necesidades que tienen que ver con el reconocimiento, que tienen que ver con la dignidad, con sentirse respetado, con el éxito. Y cada uno en su propia definición. Y las necesidades de autorrealización serían estas, ¿no? Las que están encaminadas a acercarnos a nuestro, a llevar a cabo nuestros sueños, ¿no? O acercarnos a nuestro propósito de vida, si es que lo conocemos, en qué lugar estamos, ¿no? Entonces, os invito a reproducir esa tabla y a poder marcar allí con una X quizá en cuáles veo que están cubiertas y de aquí no le tengo que poner energía, cuáles sí, cuáles en proceso. Gracias. 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 Queríamos que las diapos no se pintara sobre ellas, disculpar, porque no sabemos quién lo hace ni cómo poder controlar esto. Siempre pasa algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí el ejercicio, que está muy bien para mí, ¿no? Por lo menos veo que hay gente ahí trabajando y da mucho gusto, pero bueno. Si alguien, no sé, está utilizando como un color de rotulador rojo y me está escuchando, pues eso, porque despista, ¿no? También. Muy bien, este también es rapidito, yo creo que puedo pasar ya al siguiente. Muy bien, además se queda aquí puesto. Voy a volver a compartir. Por favor, si hay alguien que está escribiendo sobre su pantalla, me sabe mal, pero que lo haga mejor sobre papel y bolígrafo, ¿vale? Porque si no lo vemos todos. Es que si salgo y vuelvo a entrar, si me dice Carlos, que no puede hacer nada, nada, tranquilo, Carlos, gracias. Pero bueno, eso, a ver si alguien está escuchando, quien sea, que lo está haciendo sin darse cuenta. Muy bien, ejercicio 3. Aquí vamos a acelerarnos un poquito más, vamos a pisar un poco el acelerador. Va a ser un ejercicio al que os voy a dar unos poquitos más de minutos, porque la situación que vamos a plantear, hipotética totalmente, va a venir a ayudarnos a que afloren las prioridades de lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Y esto básicamente se hace trayendo cerquita algo que va inherente a la vida, que es la muerte. Sabéis que sin conciencia de muerte es muy difícil vivir plenamente, ¿no? Y vivimos en una sociedad que culturalmente ha apartado mucho la muerte, la invisibiliza, ahora ya la ha medicalizado y la vemos muy poquito, la tenemos muy, muy poco presente. Entonces, bueno, esperando que cada uno se pueda sentir relajado, aquí hay un caso hipotético que te voy a plantear, a ver cómo puede servir este ejercicio para ti y que es el siguiente. Si dentro de un año, justo el 13 de noviembre del 2021, después de haber tenido una vida plena, si todo lo que tienes y todo lo que haces acabara, entonces podrías hacer una lista de las 10 cosas a las que te dedicarías a hacer este último año. Yo estoy haciendo los ejercicios con vosotros también en la medida que las cuestiones técnicas me permiten. Así que vamos a dar para este ejercicio un poquito más, ¿vale? Unos 7 minutos os voy a dar hasta ahí 10 para que podáis ir enumerando, por lo menos hasta 10. Si os ayuda alguna pregunta sobre, como por ejemplo, ¿qué harías este año si no tuvieras miedo? O ¿qué harías si no necesitaras el dinero? Quizás pueda ayudar, no lo sé. Las doy como facilitadoras. Gracias. 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 Bueno. Más o menos. Los tenéis. La gente todavía, ¿no? Escribiendo. A mí me lleva más tiempo, ¿eh? Yo lo suelo hacer anualmente este ejercicio y me tomo mucho tiempo, pero bueno, es por daros varias herramientas y que quizá luego le podáis dedicar un poco más, pero ahora de manera un poco intensa aquí, ¿no? No sé si habéis escrito algo que os esté llamando la atención a vosotros mismas. Pero bueno, es una manera de intentar un ejercicio que puede clarificar un poco el propósito, ¿no? O por dónde está. Reordenando prioridades, ¿no? De vida. A veces afloran cosas que están siempre en la lista, pero están al final de la lista, ¿no? Y no llegamos a ella. Estamos siempre resolviendo otros asuntos bastante más banales y donde se queda casi toda la energía y, bueno, veamos qué efecto puede tener esto. Ya os propongo para seguir otro, con la mano preparada para seguir escribiendo. ¿Qué es este? Sería como un repaso hacia vuestros atributos más fuertes y a los que sean más débiles en cuanto a la consecución de eso que sentís que es vuestro propósito. Como atributos fuertes o cualidades que sean más bien positivas, que potencian cosas que os gusta hacer, que queréis hacer, que sentís mucho sentido en hacer, ¿no? Son como cualidades sabias. Y luego, pues no tenemos los atributos todos igual de desarrollados y algunos cuando están menos desarrollados, pues los podemos llamar débiles, ¿no? Porque aún les queda desarrollarse. Entonces, a veces, en ese área, pues nos dificultan más, ¿no? El poder avanzar en el camino hacia realizar eso que es nuestro propósito o aquello que tiene mayor sentido para nosotros en este momento, ¿no? Porque tu sentido de vida es el que tienes ahora mismo contigo, hoy 13 de noviembre de 2020. Y con ese es con el que estamos trabajando, ¿no? Acercándonos a él, que es acercándote a tu esencia. Así que os voy a dar otros cinco minutitos para este y a ver qué puede salir en esa lista. Haciendo un repaso, ¿no? Un mapa autoelaborado de tus atributos. 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 info el typerclingχ be. Gracias. 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 Bueno. Pues nos vamos a ir ya al siguiente ejercicio. Creo que ahí seguís escribiendo. Seguro que la lista puede ser más larga, nos cuesta mucho como mirarnos hacia adentro y ponernos así en etiquetas, pero bueno puede ser muy clarificador, insisto, aunque a cada uno de estos ejercicios le podemos dedicar más. Pero este es el que tenemos y vamos a hacer lo mejor que podamos con él y mirar el próximo ejercicio, después de este próximo ejercicio haremos una breve, brevísima pausa que haréis también el control de asistencia y el próximo voy a utilizar este instrumento que es un cuestionario que elaboró, quizá muchos lo conozcáis, quizá muchos no, por eso me interesa también como instrumento que está validado porque es un cuestionario que elaboró el grupo de espiritualidad y salud de la sociedad española de cuidados paliativos, claro es un cuestionario que está como dirigido al personal de paliativos para ayudarles a abordar la dimensión espiritual en los pacientes que se encuentran al final de la vida. Pero lo podemos utilizar también, es valiosísimo, son preguntas abiertas y además ha sido un cuestionario que se ha creado a pie de cama, se ha hecho con entrevistas cualitativas en profundidad a pacientes en el final de la vida, creo que la muestra era de 108 y lo que recogen son algunas preguntas abiertas que son estas y esto no es un cuestionario cuantitativo, no tiene la finalidad de hacer un número y una estadística, es una puerta de entrada al alma de ese paciente hablando en el contexto sanitario, cómo está elaborado por personal sanitario, cómo se aplica dentro de la institución sanitaria en la asistencia y por todo el rigor metodológico que tiene prefiero utilizar este cuestionario también que lo conozcáis y que lo adaptéis, pero ahora mismo os voy a dejar más tiempo para que lo respondáis vosotros según, o sea que lo hagáis personalmente, imaginaros que lo tuvierais que pasar a otra persona, pues primero intenta responder yo para saber dónde te colocan, entonces hay como dos partes, esta primera que además os invito a tomar por favor nota de las preguntas, porque durante la respuesta yo os voy a dejar ahora un poco unas otras imágenes que acompañen para darle también un poquito de un toque más artístico, os voy a poner un proyecto de fotografía y una música, entonces si os podéis quedar con las preguntas por favor, esta primera parte iría dirigida a eso, a poder en el momento que uno considere adecuado, es decir este test, también este cuestionario se forma a los profesionales para aplicarlo, una vez que se ha establecido un buen vínculo con el paciente, no se puede llegar allí de primera, pero bueno en este caso como os decía son preguntas abiertas que nos van a ayudar a que esa persona ver si hay algo que explorar, ver si hay alguna grieta por donde pueda salir, esa dimensión espiritual y a partir de ahí comenzar a trabajarla, a valorar necesidades, a valorar los recursos que hay para poder cubrirlas, etc. Entonces tenemos esas seis preguntas, qué es lo que más le preocupa, qué es lo que más le molesta, qué es lo que más le ayuda, en qué o en quién se apoya en situaciones de crisis, qué le hace sentir seguro a salvo y qué es lo que más valora su gente de usted. La segunda parte, os voy a pedir que lo escribáis todo porque así ya pongo las diapos, es más modo cuestionario, es decir de cada ítem lo que se pide es que se valore en una escala de valor de nada, poco, bastante o mucho lo de acuerdo que estás con esa frase, ¿vale? Sería la primera revisando mi vida, me siento satisfecho con lo que he vivido y conmigo mismo, he hecho en mi vida lo que sentía que tenía que hacer. Podemos elegir este momento poniendo el caso hipotético que acabamos de tener, imaginando que nos queda un año de vida, por ejemplo, que estamos en un final de vida, que cada uno lo adapte a lo que le resulte más cómodo emocionalmente en este momento. Tercero, encuentro sentido a mi vida. Cuarto, me siento querido, querida por las personas que me importan. Me siento en paz y reconciliado con los demás. Creo que he podido aportar algo valioso a la vida o a los demás. A pesar de mi enfermedad, de mi final de vida, aunque no haya enfermedad, poniendo este caso, mantengo la esperanza de que sucedan cosas positivas. Y octava y última, me siento conectado con una realidad superior. La llame como la llame, según sea mi espiritualidad, mi religión. Así que me voy a callar un minutito, un par de minutitos, para que podáis acabar de apuntar. Y vamos a dar para este ejercicio hasta ahí 35. Y haremos una breve pausa. Cuando vea que habéis dejado de apuntar, voy a poner estas diapositivas que son de un proyecto de un fotógrafo inglés sobre especies, seres del mundo animal que están en extinción. y una música también que le acompañará. Quizá luego os cuento. Podéis hacer una captura de pantalla también, si queréis, y así lo tenéis. Ya como digo que no estáis, voy a pasar a poner las otras diapositivas, ¿vale? Y comenzamos eso, a responder a estas preguntas como si nos estuvieran pasando el test, el cuestionario a nosotros. Mariela, piden que vuelvas a poner otra vez. Todavía te queda alguna pregunta, ¿verdad? Que no han puesto. Que no le ha dado tiempo a hacer la foto. Vale, disculpad un momentito que lo vuelvo a poner. Sí, es que una captura de pantalla también me puede ayudar. Un momento. Con tantos archivos abiertos. Va lento mi ordenador, ¿eh? Quiero ponerlo, pero... Pero va lento. Cambiar de una a otra. Os lo voy a ir leyendo igualmente, ¿vale? Porque lo tengo aquí delante pero bloqueado. En el cuestionario los ítems son revisando mi vida, me siento satisfecho con lo que he vivido y conmigo mismo. Segundo, he hecho en mi vida lo que sentía que tenía que hacer. Tercero, encuentro sentido a mi vida. Cuarto, me siento querido por las personas que me importan. Quinto, me siento en paz y reconciliado con los demás. Sexto, creo que he podido aportar algo valioso a la vida o a los demás. Séptimo... Uy, ¿ahora sí que salió? Ahora lo estás poniendo tú, gracias. Séptimo... A pesar de mi enfermedad, mantengo la esperanza de que sucedan cosas positivas. Y octavo... Me siento conectado con una realidad superior. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Cuatro, me siento conectado con nosotros y con Rider offeredo y Recife, la esperanza de que suceda con SMT. Vale, voy a ello y a compartir ahora. Vale, voy a ello y a compartir ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este álbum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y puedes... observar ahora como te sientes... observa... o si hay... o no... o no... observa... observa... o no... o no... por si... no... no... ambiental... estamos... no... 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 Muy bien, pues vamos a ir siguiendo. Voy a cambiar el orden, nos quedan como dos ejercicios, pero voy a hacer primero el segundo que exige un poco de más tiempo porque lo quiero asegurar. Y si nos da tiempo luego retomamos y hacemos este que vais a ver rápidamente que es el Ikigai de buscar también la razón de ser. Luego lo pondré. Igualmente hay unas preguntas que tendrían que ver más con la vocación y con el rol profesional. No sé por qué sale esto dos veces. Pero mira, me interesa que hagamos como una puesta en práctica de un ejercicio de escucha. Que si habéis estado esta mañana en la ponencia que me tocó dar sobre la dimensión espiritual, hablé un poquito de, bueno, si hay que empezar por algún lado, porque esto es muy extenso, pero si hay que empezar por algún lado, lo espiritual es con uno, la escucha propia y la escucha del otro. No os comentaba antes, también me está viniendo ahora que en el cuestionario este del Grupo de Espiritualidad y Salud, los ítems que ponen están representando las tres dimensiones que hay que tener en cuenta en la espiritualidad, que es la conexión conmigo mismo, la conexión con lo que está fuera de mí, con las otras personas, los animales, la naturaleza, todo lo que hay en este mundo externo. Y una tercera, que es la dimensión con lo trascendente, con lo que no vemos, con lo que no tenemos pruebas. Aquello que las relaciones han intentado darle también una explicación, o que cada uno en su camino espiritual o ateo también le da una explicación. Que se les dice no creyentes, pero creen en otra creencia científica. Entonces, un poquito el ejercicio que os propongo va a ser el siguiente. Vamos a analizar un trocito de una escena, un par de escenas de una película. Igual algunos la conocéis, igual no. Yo no voy a desvelar el final. Pero es una escucha de alguien que tiene pensamientos de quitarse la vida. Y que va a ver a un amigo, es un buen amigo. Entonces, se suceden varias escenas en las que él habla con este amigo. Y creo que nos da la posibilidad, la verdad es que hago el experimento con vosotros, pero creo que merece la pena. Nunca lo he hecho antes con esta peli. Pero creo que es muy rico para poner una atención sobre cómo está siendo esa comunicación entre ambos dos. Como os decía en la escucha, que ya puede ser uno de los grandes, y se está diciendo y se está probando científicamente, uno de los grandes ejercicios que pueden sanar el alma y que pueden ayudar a aliviar esa gran carga de sufrimiento con la que se encuentra una persona en el momento de dudar, de querer seguir adelante con su vida. Es el de la escucha, pero una escucha atenta, no he puesto etiqueta porque se le puede llamar, escucha plena, escucha atenta, escucha activa, escucha compasiva. El tema es tener un poquito estos ingredientes, el de la presencia, cómo uno puede hacerse presente cuando uno se relaja, si estoy nerviosa con otras cosas en la cabeza, va a ser muy difícil que le haga hueco a lo que me está contando otra persona. Tengo que eliminar también, o al menos no hacerles caso durante ese tiempo a todos los juicios, a todas mis interpretaciones de lo que me está contando, sino quedarme puramente con la observación, con lo descriptivo. Para eso necesito estar abierta y vacía de mí, por ese tiempo que voy a dedicarle a otra persona. También permitir los silencios, que nos cuesta muchísimo, porque en el silencio se comunica muchísimo, y desde el silencio cuando lo practicamos, que nos cuesta, porque tenemos el patrón reactivo de dar algo. Consolar, no, esto no va a pasar, ya verás cómo esto se pasa. Pero desde el silencio también se aumenta esa presencia, porque me doy también tiempo a que todo eso cale en mí, a hacerle espacio, y las palabras que salgan después pueden salir desde otro lugar, que no sea la pura reacción mental con la mejor de las intenciones que tenemos. Pero que a veces son simplemente patrones y repetimos, la otra persona no está sintiendo esa presencia. Esa presencia es también alguien que puede acoger lo que se le está contando, y que en este caso va a ser algo que tiene que ver con el dolor. Entonces tiene que estar uno dispuesto a sentir ese dolor, igual no es el momento de hacerlo, no lo puedo hacer ahora. Primero escúchate a ti, y luego vemos si se puede escuchar al otro en ese momento. Que lo necesita o que te lo pide. Abiertos a coger el dolor y una escucha, que no esté escuchando solamente los pensamientos, sino que vaya más allá. Hay veces que decimos unas cosas, pero estamos sintiendo otras, ¿no? Y eso se percibe, porque hay toda una comunicación que no es únicamente verbal y que llega de muchas formas. Entonces, bueno, teniendo un poco en cuenta estos ingredientes de una escucha ideal, a la que esto es un camino para practicar, esto no lo vamos a conseguir mañana, ¿no? Pero por lo menos son guías, son hojas de ruta para ponerlas en práctica desde ya, con quien puedas, ¿no? Cada vez que te relaciones, uy, voy a hacer este ejercicio, ¿no? Os comentaba esta mañana sobre la comunicación no violenta, que es, bueno, una corriente que yo he conocido recientemente, pero me parece una herramienta poderosísima para llevar al espacio terapéutico también. Y es sobre ella que, mirad, yo he puesto, os voy a poner el fragmento de la peli, ¿no? Pero para poner un ojo sobre algo, aunque habría mucho que hablar, y el chat, insisto, está abierto, y después de esto recogeremos preguntas, intentaremos comentar y devolveros. He planteado, por ejemplo, que analicemos, ¿no? En este fragmento que vamos a ver, pues la parte de comunicación verbal, que nos parece positiva o la que nos parece negativa, y la parte de comunicación no verbal, que nos parece positiva o negativa en esa situación. Y me ha aventurado también a escribir en la no verbal, si puede ser que encontremos en el diálogo alguno de estos patrones que solemos repetir. Esto es siguiendo al autor que nombraba esta mañana, ¿eh? De comunicación no violenta, está un poco inspirado en esto. Y me ha apetecido ponerlo para que no se nos escape, ¿no? Porque es algo que creo que tenemos solo estos patrones que os digo que tenemos muy incorporados, ¿no? A veces negamos, ¿no? Lo que se nos está diciendo, no, ya será, no será para tanto, ¿no? O reducimos, o la moralización de lo que yo creo que es conveniente para ti, o no, o el consejo de deberías de hacer esto o lo otro, o el hablar sobre uno, ¿no? Si esa ya me pasó a mí y yo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es un ejercicio, ya os digo, que me parece rico, ya que estamos hablando de suicidio y de integrar toda esta dimensión, ¿no? Que hablamos, al final, ¿cómo se visibiliza esto? Pues de la manera que me parecía mejor exponiendo allá dos personas que lo hacen genial y que creo que nos puede llevar a esos momentos, ¿no? De abordar esta situación, ¿no? Que nos ha podido pasar con personas, sea cual sea la relación que teníamos con ellas. Así que, sin más, os voy a poner, son siete minutos, creo, no siete minutos de película. Voy a silenciarme y... Bueno, primero hacemos una prueba de que escuchéis bien. Vamos a ver si escuchamos bien. Uy, ahora ¿por qué no me sale dejar de compartir? A ver... Vale. No puedo dejar de compartir pantalla ahora. ¿Quién sabe por qué, no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, gracias. Ahí vamos, perfecto. Y ahora tengo aquí preparada la película, vamos a ver si sale. Creo que sí, lo hemos probado antes y no hubo problema. Comparto el sonido de la computadora, aunque es una peli noruega, ¿eh? Y está en versión original, tenéis los subtítulos en castellano. Lo digo porque no es tan importante el audio, pero igualmente comparto. Ok. A ver las caritas que estoy viendo. ¿Veis la imagen? Sí. Ok. Vamos a hacer una prueba de a ver si se escucha. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Se le ha90? Yo creio que sí. No hay nada. No. No me hace nada. No. No. y me quedé con Isolín, y me quedé seguro de que ahora me perdí. Me traje un poco a ti. Me quedé con Isolín. Creo que ella no quería hablar con ella. No, porque no, 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 es que se está perdiendo una cosa que creo que es importante para comenzar, disculpad, vamos a ver, ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Si, si. Si, si. ¿Vale a ti de otra vez? ¿Vale a alguien que más se ha estado deprimiendo? Sí, sí. Es un buen día. Yo veo gente que es feliz y contento. Yo siempre pensé que las personas son malas. Son malas. Yo, yo. Sí. Pero ellos son bien. No. 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 eso es su decisión. Está además liberando de culpa a los otros. Bueno, vamos a ver. Tampoco puedo dejar de compartir pantalla ahora, Carlos, si me puedes ayudar. Agradecería porque no funciona. Muchas gracias. Ahí va. Vale. Pues bueno, estamos llegando ya casi al final como al turno de preguntas, de respuestas, de poder interactuar un poquito. Entonces yo respecto a este ejercicio, es verdad, si ahora os voy a comentar más de la peli. El título es Oslo 31 de agosto. Es el relato de un día, de todo lo que pasa durante un día en la vida de este chico, que como veis tiene un tema de adicción y sale un día a hacer una entrevista de trabajo, a ver amigos, familia, todo lo que le pasa ese día. Aunque sea así en el chat, porque antes de abrir, turno de preguntas y alguna que me han pasado, que ahí no ha ido seleccionando y que intentaré ahora comentar algo. Decir si en el chat así, un poco breve y en el tiempo que tenemos, ¿qué pensáis de esta conversación? ¿Creéis que se ha hecho una escucha plena, con presencia? En general, si hubiera que evaluarla, así en general, porque es verdad que no nos va a dar tiempo a ir a los ítems de la tabla, os decía, pero si os animáis, ¿cómo lo veis en general? A ver, estamos viendo más nos que sí. En algunos momentos es más frecuente el no, ¿verdad? Yo también creo que en algunos momentos sí, pero que en general no. De hecho, un poquito de la tabla que os había dado en la comunicación no verbal, yo identifiqué prácticamente un ejemplo de cada uno de esos que os he puesto ahí, de la negación, de lo que le está pasando, de la reducción, bueno, esto ya te ha pasado otras veces y igual que vienes se va, ¿no? De la moralización o de los consejos, ¿no? Cómo insiste con la pareja aquella que él está diciendo que no la quería y que además a partir de aquello él estaba tan mal que empezó a consumir otra vez, ¿no? Pero parecía que por parte del amigo no había esa escucha porque está la interpretación del amigo, ¿no? Que él buenamente piensa que esa pareja es buena para él, pero es un tema de él, no está escuchándolo, lo que dice, ¿no? No sé qué otra vía, el volver sobre sí mismo también aparece, aunque en una escena más posterior que el amigo ya habla mucho de él, ¿no? Pero bueno, en general en general hay una intención, ¿no? De estar ahí el tiempo, en la comunicación no verbal también, ¿no? Le mira a los ojos, está como atento, pero no está vacío, ¿no? No está relajado, no está preparado para coger el dolor. Veis cuando le dicen, si esto me pasara, ay, y no lo quieres coger, anda, vamos a reírnos, todo va a ir bien, porque es difícil, ¿no? Voy a leer un poquito lo que está ahí. Claro, hay egoísmo, al amigo le da miedo que se suicide, eso es lo que nos da miedo, ¿no? Miedo. El miedo es dolor, entonces, ¿quién aguanta eso, no? Bueno, bueno, el tema es que el planteamiento aquí es que todo esto, siendo muy amables con nosotros en los tiempos, en los ritmos que podamos ir avanzando, es un camino que se puede entrenar y hay un montón de herramientas que están ahí para ayudarnos, la comunicación no violenta, el mindfulness o la atención plena, a cada uno lo que le sirva, ¿no? Yo son las fuentes de donde más bebo y de ahí practico, pero no son las únicas, ya hay un montón, ¿no? Pero son las que puedo compartir desde el conocimiento y la experiencia, ¿no? Cómo es poder estar a solas en contacto con ese miedo, con ese dolor y no hacerte responsable del otro, no se trata de escuchar al otro para hacerte cargo de sus necesidades, sino para que el otro sienta que hay presencia de él en ti. En esa conexión, simplemente con esa conexión, ahí ocurre algo y cuando lo practicamos sentimos lo que es, ¿no? Entonces, bueno, os invito como a poder hacerlo, ¿no? En la comunicación no violenta dicen, por ejemplo, que en las etapas sería primero no hacer nada, si hubiera tres etapas de entrar en esa empatía, primero no hago nada y escucho, me vacío, me relajo, escucho, luego ¿qué hago? Luego atiendo, identifico las necesidades y las sensaciones que tiene el otro, lo que me está diciendo, pero que es del otro, a ver si yo puedo sentirlo. Y en la tercera etapa yo le devolvería como un reflejo lo que estás sintiendo, ¿no? Me estás diciendo que te sientes tan vacío, que tu vida no ves, no te apetece trabajar, no te apetece esto, te ves tan vacío, que te sientes inútil, solo, tan triste, que necesitas acabar con un sufrimiento tan grande, poniendo fin a tu vida, ¿no? Es ese dolor tan grande como para no querer vivir más. Y de alguna manera ahí es la parte en la que podremos decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Si quieres hablar conmigo, si podemos ver cómo llegar a una solución conjunta, a seguir hablando, a seguir profundizando en lo que haya, ¿no? Pero normalmente, claro, nos asusta mucho y solemos, pues venga, vámonos de cañas, ¿no? Vamos a olvidarlo un rato, no será para tanto. O ya verás como tú puedes ser feliz. Esto es una mala época y ya está, ¿no? Mariola, perdona. Mira, en el chat hay una mujer que se llama Carmen que quiere hablar. Muy bien, entonces. Sí, no me ha dado tiempo a mirar, pero mirar como estamos en el último cuarto de hora y precisamente es un poco esto para que podamos interactuar entre todos. Hablar, podréis hablar, no sé, dos o tres personas si queréis. Y mientras yo también voy repasando el chat por si hay algo importante. Le damos paso a Carmen, ¿te parece? Lo único que os pediría es eso, es ser un poco breves para que podamos darnos cabida a todos. Vale, estoy viendo a Carmen. Le levanten la mano, Carmen, porque como hay varias Carmen, no la podemos identificar. Ah, de acuerdo. Entonces, Carmen, si hay en... Claro. Estoy leyendo vuestros chats, mientras que identificamos a Carmen para que pueda entrar. Si alguien quiere intervenir, puede ponerlo de la manita, creo, ¿no? No hay una manita azul en el Zoom. Y así en la lista de participantes vemos esa manita azul y os podemos desactivar el micro. Bueno, a ver si Carmen da con ello. O que se renombre Carmen con su apellido y nos lo indique, porque como hay una Carmen Serviño, entendemos que no será, pero hay otra Carmen y otra Carmen. Galvez Jiménez, a ver Galvez Jiménez, pero aparece como en el chat, aparece como Galvez Jiménez. Invalidación de las emociones, también, sí, es el no acoger las emociones que el amigo está diciendo. Bueno, ha habido momentos en que se ve que conecta, pero es tanta la angustia que desconecta. Yo creo que ahí nos podemos sentir identificados, ¿no? Otros dicen, Carlos, a solicitar reactivar el audio o algo así. Ahora, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas tardes. Bienvenida, Carmen. Gracias. Bueno, yo quería hablar solo un poco. Yo perdí a Pablo hace dos años, mi hijo, mi único hijo. Se suicidó. Y ahora estoy intentando ayudar a otras personas que han perdido a seres queridos por suicidio. Después de un tiempo y recibir mucha ayuda, pues, he encontrado a mi hijo de otra manera. Es decir, yo creía que lo había perdido, pero no es así. Le tengo de otra manera. Es decir, conecto con él de otro modo. Y, bueno, solo dar un poquito de esperanza a las personas que hayan pasado por lo que he pasado yo. Decirle que se puede seguir adelante. Que es difícil, pero que se consigue. Y que ayudando a otras personas, te ayuda a ti mismo también. Nada más. Gracias. Bravo, Carmen. Muchas gracias por compartir eso tan íntimo, ¿no? La ayuda que supone, como decíamos en un momento, encontrar el sentido de vida ahí fuera en el mundo, ¿no? Y en este caso, a lo mejor ayudando en algo que tras la experiencia puedes, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere comentar algo o bien de esta mañana o de lo que hemos trabajado ahora? De lo que ha dicho Carmen. Carmen Serviño. Hay otra mano levantada de María Pilar con... De ese para qué de Carmen, ¿no? Que le ha permitido restablecer otra conexión con su hijo, ¿no? De mirar hacia adelante y crear nuevos... Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Hola. Bueno, encantada de escuchar y de poder asistir a estas jornadas, ¿no? Yo llegaba detrás de ellas desde que se publicó en presencial. Soy técnica en prevención de riesgos laborales de un servicio de prevención. Soy psicóloga. Y la intención, además de participar, es porque comprendo cuando una persona tiene un intento de suicidio, ¿no? La importancia después de reincorporarse a su ámbito laboral y poder facilitarle esa vuelta a la normalidad lo más posible. Entonces, creo que como técnicos de prevención dentro del servicio de seguridad laboral tenemos un trabajo que hacer en eso, ¿no? Para ayudar a las personas a reincorporarse a la normalidad. Y estamos aquí, además, en este taller los sanitarios también del servicio de salud médica y los dos enfermeros. Y, bueno, pues eso era que agradeceros que celebréis estas cosas y ojalá podamos también desde el ámbito laboral fomentar la recuperación personal, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Sí, la película esta además estaría... Verás que hay una escena, si la queréis ver, hay una escena de una entrevista de trabajo, ¿no? Precisamente después de, pues eso, de un tiempo que no ha estado trabajando. Y cómo se aborda eso es también súper interesante, ¿no? Para ver esa parte. Bueno, esta historia relata, como os digo, el día de este chico. Al final del día, ¿qué creéis que sucede? Porque él ya tiene la decisión. Al final, no lo voy a decir que cada uno mire la película si quiere. Buenas tardes, soy Pilar Conde. En ese sentido iba mi pregunta, ¿no? Que escuchamos relajadamente, sin juicio, sintiendo, comprendiendo, sintiendo empatía por su dolor, aceptándolo. Y al final, ¿qué? ¿Respetamos su decisión de quitarse la vida o llamamos a los servicios de emergencia como estamos acostumbrados para salvar una vida traicionando su confianza? ¿Qué perspectiva adoptar? Porque como psicólogos siempre hemos trabajado en ganar tiempo para que una vida sea salvada, ¿no? Para que otros sea tratado, otros profesionales o con más tiempo se siga trabajando sobre esa idea de suicidio o sobre buscar una alternativa para evitar ese sufrimiento, ¿vale? Salvar la vida o por otro lado, ¿qué hacemos? ¿No traicionamos su confianza y dejamos que se quite la vida? Gracias. Muchas gracias, Pilar. Vaya pregunta, ¿no? Y yo viera con la respuesta. No sé si alguien la tiene. Yo no la tengo, ¿no? Se me ocurren cosas, pero evidentemente, claro, según el rol, ¿no? Habrá que... Si alguien quiere comentar algo sobre esto, ¿no? Porque... Estamos hablando de ser psicóloga, de estar en el rol de psicóloga y tratando a este paciente, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué pensáis, no? ¿Qué haríais? ¿El respeto a su decisión o traicionar su confianza, no? Si la ha depositado en ti. Es que abrimos aquí un debate, pero es bueno, ¿no? Lo que pasa es que tenemos poquito tiempo para poder profundizarlo, ¿no? Yo fijaros que cuando hice mi ponencia esta mañana, lo primero que me posicioné es en mi caso, yo soy superviviente también de varios suicidios, ¿no? Y dos en la familia. Y mi hermana, por ejemplo, que lo es, ella lo ha elaborado y sigue progresando desde el aceptar con respeto y libertad sus decisiones, ¿no? Entonces hay una parte en la que uno se posiciona, ¿no? Qué recursos hay o había y cuáles son las decisiones, ¿no? Si hay que respetarlas o no. Pero esto es algo muy personal, cada caso es único y me imagino que es un desafío, ¿no? En este momento, como psicóloga, ¿qué hacer? ¿Alguien está escribiendo? Puede ser que estaba mirando el chat, disculpad porque soy de muchos. Es más, yo le había activado. ¿Puedo hablar? ¿Se escucha? Perdonad, una cosita. Es porque en el chat, perdona un momentito, Gemma o Gemma, ¿no? Para contestar aquí, alguien ha dicho, yo intentaría ganar tiempo y le dedicaría el mío a ver si encuentra un camino que le ilusione para continuar en lo único que conocemos. Yo traicionaría su confianza mil veces por tener a mi hija viva. Siempre la vida. Bueno, eso es que es un tema como para, a partir de una pregunta así, armar un taller entero, ¿no? Entonces, supongo que aquí habría un debate muy interesante, ¿no? Y posiblemente adoptaremos posiciones diferentes. También es saber qué coherencia tienen respecto a ti, ¿no? A cómo tú vas a poder estar bien. Si está eso alineado con tu propósito, con tu sentido de vida, con tus valores. Porque si no lo está, aunque te digan que está bien hacerlo. Pero bueno. Disculpa, Gemma, adelante. Ay, nos quedan cinco minutitos, me están diciendo. Vale, mira, mi nombre es Gemma y solo quería compartir el motivo por el que decidí hacer esta jornada, que me han resultado muy interesantes. Y es porque mi abuelo, cuando yo tenía 15 años, se suicidó y era mi cuidador. Y no me informaron, no me dijeron cuál era la muerte, de por qué había sido la causa de su muerte. Y tampoco me permitieron estar presente ni despedirme. Y ha sido algo que me ha costado mucho superar. Y luego, por otra parte, mi madre ya ha tenido dos intentos de suicidio. Y pues es un tema que me preocupa muchísimo. Porque ella nunca quiere hablar del tema. Lleva con depresión 20 años y es un tema que no se puede tocar en la familia. Y nada, solo quería compartirlo. Muchas gracias, Gemma. Y compartir ese dolor, ¿no? De lo que llamamos superar. Yo, en mi caso, por ejemplo, no sé si eso es superable, ¿no? Bueno, a veces conectas con ese dolor y lo dejas salir. Es la manera que yo, por ejemplo, gestiono, ¿no? Porque está ahí, pasa el tiempo. Bueno, de alguno ya hace 15 años. El más reciente fue mi sobrino con 25 años. Hace poquitos años. Y hay veces que viene ese dolor y se reconecta y necesita estresarse. Después le damos el espacio, ¿no? Y se expresa. Pero supongo que todas las dudas que nos quedan, esas van a vivir con nosotras, ¿no? Aunque podemos darles sentido a todo. Pero también pueden estar ahí, ¿no? Hacerles espacio. A veces el tema es ese hacer espacio. Porque cuando nos quedamos con una cosa chiquitita y un pensamiento que lo ocupa todo, un dolor que lo ocupa todo, se hace muy difícil, ¿no? Mientras que si creamos espacio con nuestra conciencia puede haber algo que es molesto, pero hay mucho más, ¿no? Que puede ser lo que Carmen comentaba. Buscando encuentras otras fuentes, ¿no? De positividad, de ganas de vivir, de resiliencia. Esto, por ejemplo, hay una metáfora del Buda que decía, Si tú le pegas un trago a un vaso de agua al que le echas un puñado de sal, uf, vomitas, ¿no? Pero si echas un puñado de agua en un lago, puedes beber y no pasa nada. Sería un poco como ese trabajo de crear espacio, espacio en nosotros, en nuestras emociones, en nuestra conciencia. Para que esté ahí esa experiencia, ¿no? Pero que no nos arrastremos por esto, ¿no? Reconozcamos el dolor y lo vivamos. No creo que haya muchos más caminos, pero esta es una opinión muy personal, ¿eh? Bueno, me sabe mal dejarlo aquí porque hay un montón de chats y no me ha dado tiempo a leerlos. Pero estamos en las cinco y media. Tenemos que irnos ya a la pausa saludable de media hora antes de que acaben estas jornadas. Que todavía queda alguna charla bien interesante y clausura. Me quedo, os digo y os confieso que un poco, porque habéis sacado temas muy importantes y me quedo un poco con una sensación de no poderle dar ese espacio y esa cabida a este debate. Y a poder compartir más, ¿no? Poder escucharnos un poco más. Pero voy a quedarme con lo bueno, que es que este Zoom nos ha permitido a casi 150 personas estar juntas dos horas pensando en nuestros sentidos de vida, entrenando, sabiendo que aquí practicando hay herramientas, hay personas, si hay ganas se puede. Y que podamos aliviar todo el sufrimiento que podamos empezando con nosotros. Es solamente ahí que encontraremos la manera en la que seremos, ¿no? Capaces de poder quizá aliviar sufrimiento en otros, ¿no? Así que os doy las gracias por la atención, por todo el cariño, por todo el feedback aquí que estoy leyendo muy rápido. Y espero que os haya servido para tocar en algún momento ese ser interno, esas necesidades reales y que vayamos nunca descuidando ese sentido de vida. Muchas gracias y que estéis muy bien. Me despido, pues. Buenas tardes. Buenas tardes.